hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a solucionar un problema con excel lo que pasa es que al hacer clic derecho no sale clic derecho por lo tanto no se puede dar formato en fin varias cosas que se puede hacer con el clic derecho para ello abrimos excel bien estamos aquí en excel como puede ver para insertar una tabla clic derecho bueno no sale no sale clic derecho para cambiar el nombre de la hoja tampoco clic derecho y no pasa nada entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a cerrar excel no guardar y los demás en gore powerpoint si funciona en excel nomás vayamos a la siguiente ruta presionamos windows r escribimos a pp data aceptar bien estamos aquí en la pp data nos vamos a robin en roaming nos vamos a microsoft en microsoft nos vamos a excel y como puedes ver a ustedes les puede aparecer solamente este archivo excel 15 punto xlb si es que les aparece un solo archivo entonces lo que tienes que cambiar es la extensión bien si te aparece solamente este archivo lo único que tienes que hacer es cambiar la extensión de xlb por o ld de lo contrario como yo tengo aquí excel 15 punto o ld a usted le puede salir excel 14 de acuerdo a su versión entonces lo que yo hago simplemente es eliminar una vez eliminado el archivo cerramos regresamos actualizamos abrimos excel y ya estamos en nuestro excel vamos a comprobar clic derecho y como pueden ver ya funciona clic derecho y derecho para cambiar el nombre de la página ya podemos cambiar el nombre ok por lo tanto asunto arreglado no olvides suscribirse a mi canal de libertad mejía 10 gracias a todos los suscriptores tenemos diferentes listas en excel algunas ocurrencias así como también algunos datos importantes para arreglar algunos problemas con su pc no te olvides somos operación internacional muchas gracias